¿Cómo podemos conseguir un microciber? ¿Cómo podemos conseguir un microciber? ¿Cómo podemos conseguir un microciber? Hasta que no hay contexto, la información es un dato. Con el contexto se transforma en información. Sin embargo, para que haya contexto, se requiere un esfuerzo distinto del esfuerzo necesario para la información de tiempo real con la que nosotros trabajamos habitualmente en los periódicos. Y este esfuerzo tiene que ver con el desarrollo de tiempo. Y el tiempo que ha sido tocado en todas las presentaciones que hemos visto hoy día, el tiempo necesario para producir, tenemos que mirarlo de dos maneras. Por un lado, tiempo de las personas que vienen a vernos. Y por otro lado, tiempo de la organización para producir noticias con contexto. ¿Qué podemos hacer para hacer algo que es relevante? Que es aumentar la cantidad de tiempo que la gente consume en nuestros medios. Y es ahí donde nosotros tenemos el problema. Tenemos usuarios impacientes. Personas que no tienen el tiempo, la gana o el interés de informarse y de leer textos de principio a fin. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es capturar su atención de una manera creativa. Un usuario normal, si tiene un minuto, va a leer las actualizaciones en tiempo real. Si probablemente tiene un poco más, yo tendría que hacerle una oferta que fuera de interés. Vale decir, darle contexto. Decirle, mira, si lees esto, también te interesaría leer este otro tema. Vale decir, tenemos que generar por abajo algún sistema de clasificación o taxonomía que permita agrupar las noticias bajo una etiqueta determinada. Y luego, vía programación, permitir ordenar un listado coherente que haga que cuando yo muestre una noticia, le diga, también puedes leer esta otra, porque se refiere al mismo tema. Si tenemos más tiempo, podemos ofrecer otro tipo de elementos. Vídeo o algún tipo de audio o cosas de ese tipo. Si incluso la experiencia es más rica, podemos hablar de usar aplicaciones. Vale decir, simuladores, algún tipo de despliegue o cosas de ese tipo. Y si logramos capturar mucho más su atención y su interés, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ese mismo usuario publique a través de nosotros. Si ustedes se fijan, esto es una progresión, un círculo, por así decirlo, virtuoso, en términos de publicaciones. Sin embargo, ¿dónde estamos? Estamos básicamente preocupados y orientados al tema de la actualización. Y nos queda por debajo una gran cantidad de tareas por hacer. Tenemos dos elementos con los cuales deberíamos trabajar. Un primer elemento, y que es una de las herramientas con las que nosotros vamos a desarrollar nuestra tarea, tiene que ver con analítica. Vale decir, saber exactamente quién vino, de dónde vino, a qué vino, qué hizo, cómo lo hizo, en cuánto tiempo lo hizo, cuál es la progresión de su visita, cómo pasó de la página 1 a la 3 y luego a la 10, o bien hizo un 1, 3, 7, por qué lo hizo y cuál es el producto que generó su visita. Nosotros no deberíamos ser neutros respecto de las visitas. Imagínense ustedes que tienen la necesidad de hacer un negocio, lo instalan en un mall, por ejemplo, y reciben al día 1,000 visitas a su negocio. Imaginemos un negocio de ropa de bebé. Ustedes son los empleados, viene el dueño y en la tarde les pregunta, ¿cómo nos fue hoy día? Y ustedes le dirían, tuvimos 1,000 visitas. Bien, diría el dueño. Y, 1,000 visitas, se fueron felices. Ok, pero ¿cuánto vendimos? O sea, ¿alguien compró algo? No, pero fueron 1,000 visitas. ¿Se dan cuenta que es impensable? Ese negocio no funciona. Y a eso nos estamos dedicando, o nos hemos dedicado los últimos 10 años, a juntar visitas. Ok, yo no quiero ser neutro, yo quiero hacer de esto un negocio. Y un negocio que funcione para todos, para los que publican, para nosotros, que paguen nuestros sueldos, que aumenten nuestros sueldos, etcétera. Poder contratar más gente, hacer cosas más interesantes y todo lo demás. Por lo tanto, vía analítica, yo tengo que llegar a la claridad de que mi sitio está pasando A. Y dado ese escenario, lo puedo mejorar haciendo ciertas adaptaciones. ¿En qué? En contenido, en funcionalidad, en usabilidad. Probablemente van a salir elementos como, por ejemplo, si empiezo a hacer un log de lo que busca una persona en nuestro sitio web, a través de un buscador interno, me voy a dar cuenta cuáles son las palabras que la gente quiere ver en nuestro sitio. Y después probar si las tenemos o no las tenemos. Vale decir, tenemos una mina de oro. Y una de las tareas que deberíamos desarrollar, evidentemente, se llama minería web. O data mining o web mining. Vale decir, a partir de las palabras, generar nuevos contenidos. Encontrar las oportunidades de contenido que nuestros usuarios nos están entregando todos los días. Analítica web, por lo tanto, es la primera herramienta para entender qué está pasando con nuestros usuarios. Y nos da la oportunidad de entender por dónde va y cuáles son los elementos que debería tener este segundo piso de contenidos con el que tenemos que trabajar. Y una segunda área, que tiene que ver con lo mismo, es el contexto. Vale decir, cómo completamos la historia que estamos contando. ¿Cómo hacemos que no solo sea tiempo real, sino que además sea algo que permita entender? Si yo tuviera un poco de entorno, lograría entender más cosas. Luego, multimedia. Todos los elementos con los que podemos trabajar. Y así en adelante, hasta pensar en diferentes sistemas operativos, diferentes plataformas. Estamos trabajando para iPad, estamos trabajando para iPhone. Y además, extraer elementos de participación a través de redes sociales y otras. Si ustedes se fijan, el contexto es clave para generar una experiencia de uso que sea más fuerte.